¿Cuánto es lo máximo que ha durado en una relación? Un año Y no porque hay gracia ¿Te gustan los futbolistas? Sí Haz un corazón con los más para una vida Mira, hola guapísima Hola Ahora tengo ya, le doy a acá Saludete muy bella, hola Saludete te lo mama Hermano, yo leo De que tú eres de la gente porque a las 4 Saludete México, hola Si me caso contigo Hola, mamá guapa Me encanta tu sonrisa, le doy Qué miedo, me voy Hola, guapa Saludete Mallorca, saludete que más calor Desde la ciudad Hola ¿Estás en una relación ahora mismo? No, muchas gracias Y quédame A ver ¿Cuántos años tienes? Adivina, adivinanza Saludete Tenerife, Ceuta Hola, mamá Dios, qué flipo Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto Saludete Colombia Al inmenor adivina, gracias ¿Qué te ha pasado en el brazo? Preciosa, pronuncia No lo voy a pronunciar Eh, pues me caí Y me lo caí porque no se me quedaba la herida Ya está En bachiller, no tiene mate 19, ¿qué te? Tienes una 21 Uff, qué va Tu papá eres Eres al norte argentino ¿Fue más flores? No 17 17 17 En un Muestra tu outfit Outfit 360 17 17 No Me voy que soy alérgico al polvo y tú tienes 6 6 ¿Seis alo? Quisiera entrar a tu live ¿Cómo se hace? No sé cómo entrar al live 35 No Como mucho Saludos Si, no sé qué Me apoya Si, no Tiene 18 No Me caso contigo bebé Y te mantengo Yo no sé me voy a poner sola Tiene 18 No De chill De chill Como que a lo mejor Se me toca ver con el surf No sé ver con el surf Un poco 360 Es que de la vuelta Entera Parece mi hija y tienes 13 años Ni soy tu hija ni tengo 13 No dijiste que era de más paloma ¿Qué va? Soy de Mesa y López Hermosa ¿Cómo estás amor? Me gustaría tener una relación seria contigo ¿Cómo se nota que eres canariona? ¿Cómo tiene que ser? Claro Qué duro que tenga 10